Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del EPRIX de Berlín de la temporada inaugural 2014-2015 de Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana, aparte de la Fórmula 1, también se disputará la Fórmula E, se correrá el EPRIX de Berlín. Y como sabemos, esta será la tercera fecha restante de esta temporada inaugural de la Fórmula E. Recordemos que ya van quedando tres fechas, la que se va a disputar este fin de semana, que es el EPRIX de Berlín, después viene el de Moscú y finalmente la doble carrera de Londres. Como sabemos, podríamos decir que podría ser una carrera muy emocionante. Yo espero ver la carrera este fin de semana, aunque no sé si tendré tiempo, pero veré al menos la repetición. Y además, se espera un buen duelo entre los equipos Audi Sport App y IDAMS Renault. Así que espero que sea una muy emocionante carrera de la Fórmula E. Y con esto me despido, no tengo nada más que decir, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1, adiós, comifuera, chao.